¿Estás en duda de a quién votar en estas elecciones? Te doy 5 razones para elegir a Juan Graboi. 1. Porque es el único que plantea soluciones concretas para los sectores populares. Propone la creación de un millón de lotes para que cada persona se pueda construir su casa. 2. Propone cancelar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 3. Nacionalizar el litio y generar productos de valor agregado. Con lo que se recaude crear un Fondo Soberano del Litio dedicado exclusivamente para financiar la educación. 4. Es el único que tiene propuesta para las personas con discapacidad. Que la pensión sea compatible con un trabajo formal de hasta 3 salarios mínimos. Y que sea compatible con los proyectos de la economía popular. 5. Y como no queremos que vuelva a la derecha, ya vimos el desastre que hizo nuestro país. El ajuste que hizo sobre las personas con discapacidad. Necesitamos que todas las personas excluidas estemos representadas en esta elección. Por eso elegí a Unión por la Patria. Elegí a Juan Grabois y a Paula Valmedina. Juan Grabois y a Paula Valmedina, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Lista 134B, Justicia y Soberana, Unión por la Patria.